¿Qué onda? Yo soy Jugador Rangel y bienvenidos de vuelta al juego. Muy bien jóvenes, pues bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video de noticias de Forza Horizon 5. El día de hoy, durante el Forza Monthly de este mes, tuvimos las noticias acerca de la próxima serie, la serie 12, que en teoría ya no se llaman serie 12, 13, 14, no sé si se dieron cuenta, pero desde la serie pasada, las series ya no tienen número, ahora las series tienen nombre, tienen una temática. Entonces, esta nueva actualización es la serie de Horizon Road Trip. Horizon Road Trip va a incluir muchas cosas, tanto para la playlist del festival, como para Forza Horizon 5, como auto. Entre ellos, obviamente, el Audi RS Tron GT y el Audi RS 7, entre algunas otras novedades, así que vamos a empezar. Pero antes de comenzar, si este video te gusta o te informa, no olvides dejar tu like, suscribirte o considerar hacerte miembro del canal o dejar un super gracias aquí en el corazón de abajo que dice gracias. Primero que nada, Horizon Road Trip, que es como se llama esta nueva serie, nos va a llevar, como dice el nombre, en un viaje alrededor de México en diferentes categorías de carreras. Cada semana correremos en diferentes categorías, empezando con Road Racing, continuando con Cross Country, Street Racing y finalizando con Deer Racing. Como podrán notar, estará enfocado un poco más en campeonatos. Y como pequeña nueva adición, cada semana habrá un campeonato más largo que los demás, es decir, en lugar de tener tres carreras, tendrá cinco carreras. Lo que hará un poco más interesante los campeonatos, ya que serán un poco más de dedicarle tiempo. Hay novedades para la customización de personajes. Tal es el caso de la implementación de aparatos auditivos, que estarán dentro del juego con diseños personalizados de Forza Horizon 5 o diseños normales. Además, se nos dejó ver que tendremos en un futuro un traje de un Dorito. Sí, literalmente este Dorito en forma de piñata, el cual nombraron Tanquito Dorito. Bastante extraño, pero lo vamos a tener. Por el momento no sabemos cómo se va a conseguir, y honestamente no sé si quiero conseguirlo. Me gusta, pero me asusta. Una de las nuevas cosas que van a añadir durante esta serie, y que prometieron, o dejaron ver que va a ser constante, es el añadido de dos nuevos body kits. En esta serie tendremos dos nuevos body kits cada uno para diferentes autos. El primero es un body kit para el Hyundai Veloster N de Adro USA. El cual está bastante interesante. Honestamente, el Hyundai Veloster N es uno de los autos más bonitos físicamente o de diseño de Hyundai en general. Me gusta bastante por sí solo, pero este body kit lo hace ver un poco más agresivo. Va a dar un poco de qué hablar este body kit, así que ya veremos cómo va a salir al final. Y el segundo body kit es de Appier Performance, para el Volkswagen Golf R de 2010. Este es el que más me interesa porque se ve un poco más atrevido, un poco más street scene, y creo que va a ser el favorito de muchos de ustedes. Y como les mencioné al inicio, los desarrolladores ya nos dejaron ver que tienen intenciones de, además de cada mes llevarnos nuevos autos al juego, también traernos nuevos body kits. No sabemos si para los mismos autos o para diferentes autos, pero es un hecho que posiblemente en el futuro veamos nuevos body kits cada mes, incluyendo nuevos autos. En teoría ahora tendríamos body kits y autos nuevos cada mes. Y hablando de autos, entonces ahora sí vayamos con eso mismo. Estos son los nuevos autos que vamos a poder conseguir durante la serie 12, la serie de Horizon Road Trip. Pero primero comencemos con los autos que regresan de otros Forza Horizon a este Forza Horizon. El primero de ellos es el Bentley Turbo R de 1991. Creo que este es de las pocas veces que vemos un Bentley nuevo regresar a Forza Horizon, ya que normalmente no son tan solicitados. Pero este auto de más de 30 años de lujo, creo que es un muy buen añadido para la saga. O al menos para Forza Horizon 5 para conducir en México. No sé, la verdad es que no estoy muy interesado en este auto, pero podemos proseguir. El siguiente auto que regresa directamente de Forza Horizon 4 es el 2018 Nissan Sentranismo, que creo que es uno de los que más les va a interesar a la mayoría de ustedes, porque es de esos pocos autos que son, en teoría, autos cotidianos que podrías ver fácilmente en la calle, pero que están, de alguna manera, en Forza Horizon 5. Algunos de ustedes ya pudieron conducir este auto en Forza Horizon 4, siempre y cuando hayan tenido el pase de autos de esa entrega. Y si no lo tuviste, entonces esta es tu oportunidad para conseguirlo y probarlo por primera vez. Que la verdad es que es bastante decente para hacer un Nissanismo. Creo que sí da un poco la talla, pero recuerden que es un Sentra de 2018, así que tampoco esperen la gran cosa. Es algo humilde, algo cotidiano, como podríamos ver. Ahora sí, vayamos con los autos totalmente nuevos para Forza Horizon 5, que es la primera vez que los vemos en una entrega de Forza Horizon. El primero de ellos es el Link & Co. 03 Plus, no sé honestamente si ese es el nombre, de 2021, que es técnicamente un auto chino sueco o algo por el estilo. Y es algo así como una compañía parecida a Volvo. Es un auto bastante humilde por lo que veo, ya que podría decirse que le hace cara un poco al Nissan Sentra Nismo. Hace de 0 a 60 millas por hora en 5.9 segundos aproximadamente, al menos dentro del juego. Así que como podrán ver, no es la gran cosa. Pero algo que sí añadieron los desarrolladores es que va a tener un body kit para darle un poco más de sazón al auto en el juego y que no se quede en el olvido tan rápido. Así que ya veremos. El siguiente auto es el Audi RS7 de 2021. Sorpresivamente, después de haber tenido una serie completa de nuevos Audis RS, no bastando con eso tuvimos otro nuevo Audi RS, esta vez el RS7. Si lo quieren ver de algún modo, este es como la otra cara de la moneda de la auto estrella de esta serie. La verdad es que está muy bonito este Audi y esperaría en un futuro le pongan alguna especie de body kit porque Audi se presta muy bien para hacer algunos tuneos de tipo Street Scene. En sí, el diseño me encanta, el auto se ve muy bien. En términos de rendimiento, tenemos que hace de 0 a 62 millas por hora en 3.6 segundos, lo cual no es tan malo, creo. Pero el punto aquí es que es un auto totalmente nuevo para Forza Horizon o para la saga de Forza en general. Y para terminar, tenemos ahora sí la cereza del pastel, el Audi RS e-tron GT de 2021, que definitivamente es un auto bastante solicitado, a pesar de que hay mucha gente harta de que metan puros autos eléctricos. Quieran o no, es uno de esos autos que teníamos que ver de sí o sí en la saga de Forza en algún punto. De hecho, si no me equivoco, por ahí ya se había visto que este auto había salido en Forza Motorsport de 2023 durante la presentación del Game Showcase de Xbox y Bethesda. Y en un inicio pensamos que iba a ser exclusivo de esa entrega, pero ya podemos ver que no. Esta es la primera vez que lo tenemos en la saga de Forza, Forza Horizon 5. Y en algún punto podrán decir, ¿eso es todo? Lamentablemente sí, eso es todo para la siguiente serie, la serie 12. Pero si les soy honesto, siento que se están guardando lo mejor para el final. En este caso no para el final, pero sí para lo que viene. La siguiente serie, técnicamente la serie 13, va a llevar por nombre Horizon 10 Year Anniversary. El aniversario número 10 de Horizon. Ya pasaron o ya van a pasar 10 años desde el primer Forza Horizon de 2012, ubicado en Colorado. Y claro que sí, no lo van a dejar pasar, no lo van a tomar en vano. Siento yo que la siguiente serie va a ser de verdad de las mejores que hayamos tenido hasta la fecha. Empezando por el hecho de que únicamente nos dieron el nombre, sabemos que es el décimo aniversario de Horizon, y básicamente eso fue todo lo que nos dijeron sobre la siguiente serie. Todo lo demás es literalmente un misterio. Literalmente, si tú te metes a la serie y ves la imagen, dice que lo que viene son ítems misteriosos. Durante el décimo aniversario de Forza Motorsport, en Forza Motorsport 6 tuvimos autos edición especial de aniversario. Entre ellos, obviamente, un Viper, un Ferrari Italia, si no me equivoco, un 458 Italia, un Audi, creo, y algunos otros autos. Yo me esperaría a lo mejor alguna especie de celebración por el estilo. Autos edición especial, en conmemoración, quién sabe qué más, porque la verdad es que con ítem misterioso podemos especular mil y un cosas, desde ropa, autos, misiones, campeonatos, o un claxon simplemente. Así que técnicamente todo está al aire, no sabemos qué esperar de la siguiente serie, pero eso sí, va a ser totalmente enfocada en el décimo aniversario del Festival Horizon. Así que sí, eso es básicamente todo lo que se viene para Forza Horizon 5 en los próximos meses. Estoy emocionado, pero no precisamente por la siguiente serie, sino por lo que se vaya a venir después, ya que poco a poco siento que después del DLC de Hot Wheels se están agarrando un poco más de rueda para traernos contenido aún más increíble. El añadido del Audi RS e-tron es definitivamente una de las mejores cosas, ya que es un auto que se pedía desde mucho antes y es totalmente nuevo para Forza. Pero se nota que los desarrolladores no tienen intención de terminar este ritmo y lo único que van a hacer es añadir más y más y más y más cosas, incluyendo autos y posiblemente body kits. Así que nada, jóvenes, déjenme saber aquí en los comentarios qué es lo que más les gustó de esta serie o qué es lo que más les emociona que vaya a venir en el futuro o qué quisieran ver en caso de que no haya emocionado nada de lo que pasó en este momento. Yo los voy a dejar hasta aquí, jóvenes, ya se la saben. Cuídense mucho, suban de nivel y nos vemos en la otra. ¡Suscríbete al canal!